75-77 a favor de Mátalo. Y los fuentes Alejandro Rochín y Jesús González dan una puntuación 76-76. Un empate. ¿Qué tal mis amigos de boxeo? Maravilla. Bienvenidos a Tijuana a una excelente velada y a una muy buena pelea entre estos dos muchachos. Ronan Sánchez, el nuestro, el de Argentina y el mexicano de Jorge Mata. No exentas de muchas polémicas, el jurado de Tijuana nuevamente está en el ojo de tormenta dado el fallo. Por más que fue una pelea muy, pero muy interesante en donde ambos muchachos dieron el todo por el todo. En una pelea bastante pareja, pero el argentino dio la impresión que tuvo un mejor cierre a su vez de pelea como para quedarse con la victoria. Era un comienzo muy punzante del argentino donde acortaba el ring y se lo llevaba hacia las cuerdas. En donde la mayor parte de la pelea fue ahí buscando esa izquierda, el cross y también el golpe al hígado, al corazón de todo boxeador. Fueron las armas del argentino y sumado a un mayor volumen de golpeo. Y buscando distintos planos de golpeo y como te dije, cortando el ring y no dejándole oportunidad al mexicano de tomar el centro del mismo. El mexicano desde las cuerdas demostró grandes dotes técnicos ya que podía con esos uppercats y pasos laterales, podía frenar la intempestiva del argentino que desde el round 1 hasta el round 8 fue esa la tesitura del match. El argentino aprovechando su mayor envergadura física y su mayor potencia en ese jab y en esos cross de izquierda para poner la pelea en el sector geográfico de las cuerdas. Esa fue fundamentalmente donde se desarrolló esta pelea. Una pelea en donde hubo mucho, mucho poder de ambos lados. Como te dije, el mexicano tratando de salir de ese asedio con buenos uppercats y buenos cross y esos giros para tratar de salir de esa zona de guerra que le proponía el argentino. Fue en todo momento a mi forma de entender, y esto es muy subjetivo, a veces uno no puede dejar el corazón de nada. Yo soy argentino, desde ya el mexicano debe estar pensando que el de él fue el que ganó. Yo, siendo lo más objetivo, obviamente, como te dije, el corazón en estas cuestiones siempre pesa. El que te dice que da una opinión desde la objetividad ya lo dejó de ser, porque, insisto, el corazón siempre, siempre juega para un lado u otro. Pero, como te dije, a mi forma de entender, como ven, las imágenes son todas parecidas. El argentino al asedio, el mexicano contra las cuerdas tratando de copiar este temporal, pero el argentino estuvo más certero, más potente, y a su vez, como te dije, implementó un mayor bagaje de golpeo, mayor variedad de golpeo. A mi forma de entender, esto fue lo que hacía inclinar la balanza para uno de los lados. Ahí el Zóca lo dice, el segundo empate de la carrera de Mata, y yo pienso que el fallo, tal vez, tuvo que ver en ese sentido. No manchar el invicto del mexicano, y mantener al argentino en la senda, digamos, positiva, por más que venía de una derrota, también muy controversial, frente a José Escobedo. En sí, el sabor que deja esta pelea para el argentino, es como si fuese una derrota, tal vez, porque, insisto, el argentino hizo mucho para quedarse con esta victoria. Y, como dice el principio del video, donde dice un fallo salomónico, tampoco lo es, porque, insisto, el argentino ya venía de una derrota, ya venía de una derrota también controversial, y sumado a este empate con sabor a victoria, a veces pega mal en el ánimo propio del boxeador. Pero, lo importante, y lo más destacable en esta ocasión, que fue televisada. Al ser televisada, obviamente, va a haber una parte que va a creer que ganó el mexicano, pero muchos, pero muchos entendidos, vieron que la balanza fue a favor del argentino. Y esto le puede jugar a favor del argentino, que, haciendo esta gran actuación, por más que no salió con las manos en alza, seguramente va a tener nuevas oportunidades a nivel internacional. Ya que, las veces que lo han llamado en las carteleras de México, ha cumplido, ¿eh? Ha ganado en su primera presentación, la otra contra José Escobero, como te dije, en fallo muy, pero muy controversial, se la dieron al mexicano. Y ahora, como se ve, en México nuevamente, dieron un empate, como, como te dije, como para conservar a ambos muchachos, ambos muchachos en la zona ganadora, ya que fue un empate, y conservar el invicto del mexicano. Vamos llegando a la finalización, amigos de Boxeo Maravilla, de este video, 40 segundos finales, que era el round del campeonato, en donde, como te dije, el mexicano se la jugó, pero el argentino, con buen contragolpeo, fue quedándose también con este round, que a la postre, para mi forma de entender, la victoria tendría que haber sido para el argentino. Igualmente, Jorge Mata hizo una muy buena actuación, así que, ¿por qué no? Una revancha. Amigos de Boxeo Maravilla, chau chau.